Precios desbocados en Alemania. Desde la luz y los alimentos hasta el alquiler. Los precios han subido sin piedad tanto en Alemania como en toda Europa. Los últimos datos sitúan la inflación de la mayor economía europea en un 5% interanual. Algo no visto en los últimos 30 años. Las economías domésticas afectadas de lleno. Ahora estamos buscando nuestra propia casa y vemos los altos precios de los pisos. Nos da un poco de miedo. Probablemente acabemos con algo en el campo. La ciudad está fuera de nuestro alcance ahora. Bild, el periódico popular más vendido del país, culpa al Banco Central Europeo de no frenar los precios e incluso de agravar el problema con su política de dinero barato. Sin embargo, los analistas sostienen que el BCE ha salvaguardado la prosperidad de la eurozona con su política. Ahora mismo la inflación se debe principalmente a los altos precios de la energía, lo que ha hecho que los precios en la hostelería y el turismo suban un poco. En España, la inflación interanual está medio punto por delante de la alemana, alcanza el 5,5% interanual y es la más alta en 29 años.